Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Quién se beneficia? ¿Quién no se beneficia? Con la bajada de Álvaro Varias a la campaña de Juan Diego Patiño Ochoa. Ahora les vamos a explicar. CDA Certificar, CDA Certificar. Estamos cerquita ahí en la Avenida Sur, en la ciudad de Pereira. Su SOAT y el técnico mecánico para su moto, en bombas, lo tiene ya en CDA Certificar. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda que van a llegar al paso que vamos cuatro candidatos a la gobernación, tal cual como se ha dicho. Javier Darío, ¿cómo va a ser? ¿Con quién se va a liar? Ah, la pregunta del millón. Aprenda a conducir en CertiAuto, CertiAuto, CertiAuto. Aprenda a conducir en CertiAuto. Cerca de la gobernación de Riseralta está CertiAuto. No se le olvide ese nombre, CertiAuto. Ahí está el número telefónico, llame ya. Oiga. Doctores tienen la Santa Madre Iglesia. Vi a Álvaro. Él sabía que le iban a dar madera y que le iban a dar fuete, pero lo vi aterrizado. Y eso, de cierta manera, es bueno. Ya regresamos a Tiro al Blanco. Diagnostic Centro, amigo de todos. Primer dardo, esa felicidad, ¿por qué, hombre? Hombre, porque vamos sumando, James, sumando muchísimo para este proyecto. La llegada de Álvaro Arias duplica. ¿Qué pasa en esa campaña con la llegada? Llega un trabajo, James. Yo creo que llega una persona seria, una persona correcta, una persona que ha hecho un ejercicio bonito, además, en todo el territorio, recolectó más de 103 mil firmas. Y llega a un trabajo a sumar en este propósito de llegar la gobernación de Risaralda. Humildad. Sí, señor. Claro que sí. Usted sabe que siempre he tratado de generar, de estar con los pies en la tierra, que es lo más importante. ¿Van a llegar tres o cuatro candidatos a la final? Pues yo espero que lleguen los que lleguen, que hay que vencer al que sea o a los que sea. ¿Usted está como el Pereira? Hermano, aquí ningún rival es pequeño. Hay que trabajar, eso es lo más importante. Y al Pereira y a los hinchas decirles, no puede ser que estemos confiados porque es un equipo de Ecuador. Hay un equipo que fue campeón en la suramericana, que no tiene el renombre de otros equipos de Latinoamérica, pero que hoy es un rival, es un hueso duro, Robert. ¿Así está Juliana? Sí, una trabajadora. Yo creo que nada está escrito en la política menos James y están trabajando. ¿Así está Javier Darío? También está trabajando el doctor. ¿Usted piensa bajar más? ¿Bajar más a la base? Bueno, pues es una buena respuesta. Claro, vamos a la base. ¿Estás vendiendo mucho? Vamos a la base, sí. Vamos a la base a trabajar. Bendiciones, buen bien y buen amaro. Amén James y a todas las personas que nos ven. Dios los bendiga. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoka Café de Origen, un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. ¡Gracias! 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 Segundo Dardo, lo del Pereira hay que tomarlo con humildad. Les recomiendo que no se pongan con soberbios. Ustedes no son más que Independiente del Valle, pero tampoco son menos que Independiente del Valle. Creo que el mensaje es claro lo que le estoy diciendo. En la cancha son 11 contra 11. Se empieza en condición de local en el Olímpico Hernán Ramírez Villegas a llenar la casa. Hay con qué llenar la casa y hay con qué ganar. Hay equipo, hay mentalidad, hay jugadores, hay entorno, hay hinchas. Aprovechen este momento histórico. Yo los veo en semifinales, pero hay que meter y no dar un segundo por perdido. ¡Ah! Y cuando vayan a jugar de visitante, no olviden que al rival se le gana es, uno, teniendo la pelota en los pies y, dos, sabiendo qué hacer con la pelota cuando la tenga en los pies. Espero que hayan entendido. ¿Hay con qué? Dicen por ahí que hay opciones de que Nacional juegue en Pereira. Bienvenido, el verde de Antioquia. Bienvenidos todos. Traigan buenos refuerzos. Traigan buenos. ¿Hay con qué? Hay buenos refuerzos. No miremos el retrovisor. Los López hoy están cumpliendo. Así de sencillo y así de claro. Y no me voy a poner las rodilleras. Pero cuando las cosas marchan, hay que decir que marchan. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Pero si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. Ya llega Sabor a mí. La feria de cocina, el arte y el café para brindar y disfrutar en familia de un viaje por los sabores del mundo. No te la pierdas. Del 14 al 16 de julio en Expo Futuro desde las 11 de la mañana. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Colegio de Pereira. Tercer dardo. Construyamos Colombia. Empresa peregrana, servicios de Colombia. No al feminicidio, no al maltrato intrafamiliar, no a la violencia intrafamiliar. Construyamos Colombia. Lo de Álvaro. Ojo, lo que voy a decir. Una hoja de vida calificada y cualificada. De eso no hay ninguna duda. El tipo la tiene clara. La tiene clara. Me parece que es bueno. Llega donde Juan Diego. ¿Con qué llega? Ah, esa es otra cosa. Un hombre que anda bien vestido. Es un hombre elegante. Un garboso, fino, trabajador. ¿Cómo llegue? ¿Con quién llega? No sé. Porque las 100 mil firmas no iban a votar por él. Porque si no yo me quedo y no renuncio. Y me consigo la plata prestada. Pero uno sabe que es un gran hombre. Y llega una campaña que quiere ganar. Así como la campaña de Juliana Enciso que quiere ganar. Que es una brillante candidata. Es una mujer que toca el piso. Él toca el piso con humildad y con sencillez. Esta es una campaña con unos candidatos muy buenos. Es que Juan Diego es muy bueno. Álvaro es muy bueno. Ya Álvaro no existe como candidato. Y se va a respaldar la candidatura de Juan Diego Patiño. A aportar lo que él sabe. A aportar lo que puede dar. Pare de contar. Daniel Silva. Es el menos humilde de todos. Pero también tiene su guardado. Y también puede aportar mucho a una campaña de gobernación de Risaralda. Para su propio partido y para su propio interés. Va a ganar la gobernación. No manejo la bola de cristal. Pero no lo veo ganando. Porque hoy la izquierda en Risaralda vale lo que vale una gata ciega. Pero va a sumar unos votos de opinión a través de los verdes. Esto apenas se está empezando. Hoy empieza esto. Juliana tiene que estar tranquila porque está haciendo su oficio y sabe lo que está haciendo. Javier Morulanda sabe que... No voy a decir que lo falsearon. Pero sabe que tiene que redoblar esfuerzos. Cambiar de estrategias para sumar adeptos. Y decir voy hasta el final como lo tiene hoy en mente. Ese es más o menos grosso modo. El análisis de esta campaña de gobernación del departamento de Risaralda. Se va un hombre bueno para otra campaña. Quedan otros buenos para cada una de sus campañas. Amanecerá y veremos. Hola, soy Ana María Ocampo. Fundadora de Anamoka Café de Origen. Un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Cuarto dardo. ¿Quién más se va a bajar? ¿En gobernación? Sí. Yo creería que se van a formar tres fuerzas. Entonces, falta todavía uno por adherirse a algún lado. Cuando lo tenga más claro, y me lo pregunte, lo haremos en Hablando Claro y Sin Tapujos. Cuando lo tenga más claro. Pero creo que no irán sino tres al tarjetón y hoy se están midiendo tres fuerzas ya prácticamente definidas a mi juicio. La del doctor Juan Diego que ya está, la de doctora Juliana que con toda seguridad llegará al tarjetón a medir esa fuerza conservadora y esa tendencia. Y una tercera que todavía no se ha terminado, donde están el médico Marulanda, donde está Silva, donde está el otro Francisco de Los Verdes, donde están otros. Que por obvias razones tendrán que ver que la única forma de permear el poder y llegar a él es en la medida que se puedan unir, llegar también a acuerdos. ¿O sea que usted dice que Javier Darío lo dejaron suelto y va a hacer daño? ¿Es lo que usted quiere decir más o menos? Pero es que yo al doctor Javier Darío lo he visto suelto hace rato. Él está haciendo su campaña, dándole, digamos que de alguna manera las bendiciones o esperando que le regalen un rosario, no creo que él pudiera llegar a ser gobernador. El mensaje de esta semana fue claro. El man se va solo, pero no se se terminará solo. Ah, ese ya es otro paseo, estamos de acuerdo. Usted la tiene clarísima. Ah. Pero hay gente, por ejemplo, que vuelvo y repito, si se queda esperando que le den, por ejemplo, una camándula, él no se va a quedar esperando. ¿O el que hará el daño de Silva? Ah, ahí ya se vuelven a haber otras posibilidades. Pero lo que siempre dijimos, en la medida que se van acercando, no hemos inventado nada, es que se iban perfilando esas alianzas, que muchas de ellas siguen siendo como un bulto de canela, pero que pronto se van a convertir tal vez en tubos de PVC, en guadua bien cortada y que el último mes en acero listo para llegar a los diferentes cargos. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen, un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Quinto Dardo Quinto Dardo Entonces, mala. Hoy vemos a una Juliana Enciso haciendo un trabajo en los municipios con un tipo de recordación distinto. Bueno o malo, vuelvo y repito, cada quien califique y cualifica una campaña de esas. Pero entonces, ¿cuándo llegarán las alianzas? Pensaría yo que de espacio pulgas que la noche es larga. Las alianzas se pueden ir dando lento y paulatinamente, pero Juliana hoy tiene candidatos a las diferentes alcaldías del departamento de Risaralda. Ha ido conformando una lista en consejos del departamento de Risaralda y ha ido conformando una lista para el tema de asamblea de Risaralda. O sea, es decir, ha ido empoderando su campaña con un orden y una estructura. ¿Sí o no? Ah, llegará el momento, claro, dar a conocer y poder subir a tarima y mostrar su fortaleza a la hora de manifestar los mensajes a los risaraldenses. Cuando esté en tarima, le irá a los risaraldenses y le mostrará esa voz femenina, esa mujer que puede aportar mucho a, como lo digo yo, mujeres al poder. Hoy Juliana, como todos, hoy Juan Diego, el equipo de trabajo se cree gobernador y tiene que ser así. El equipo de trabajo de Javier Darío Morolanda se cree gobernador y tiene que ser así. Juliana no puede ser la de menos. ¿Llegarán las alianzas? Claro que sí. Hay cosas fuertes. El fuerte de Juan Diego es el coso político, el techo político. El fuerte de Juliana es la comunidad. Esta vez no política, sino la gente de los sectores vulnerables y sectores abandonados. Juliana hoy, como todos, va bien. Y ante todo, va soñando. Hablamos de Juan Diego Patiño. También hablamos de Juliana Enciso Montes. ¿Qué va por el camino? ¿Qué es? Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoka Café de Origen. Un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. En el blanco, hoy se va del consejo de Dos Quebradas la candidata al municipio industrial, Tatiana López Saldarriaga, dejando un mensaje claro y contundente de que va por esa alcaldía que hoy tanto necesita un toque femenino, esa alcaldía que hoy necesita una mujer que imponga orden, esa alcaldía que necesita dos quebradas de esa mujer que le puede dar, imprimir un grado de seriedad y que cuando llegue al gobierno nacional sea vista con buenos ojos. Buen viento y buena mar, Tatiana. A trabajar duro y parejo, con humildad, con sencillez, sin arrogancia, sin prepotencia. Saberle hablar a la gente es factor fundamental y usted tiene esa esencia para hacerlo. Salga a trabajar por Dos Quebradas, no trabaje por usted, trabaje para ese hombre, para esa mujer, para esa niña, para ese niño que necesita una mujer que lo represente de la mejor manera. En el blanco, Tatiana López Saldarriaga renuncia al consejo para perfilar su campaña a la alcaldía de Dos Quebradas. Estamos construyendo el Parque Mirador Las Cometas. Desde allí podrás disfrutar de la belleza natural de nuestra región en el hermoso municipio de La Virginia. Esta construcción de madera amigable con el entorno tendrá miradores con una vista privilegiada y un recinto gastronómico que albergará a artesanos y emprendedores de todo el departamento. Por fuera del blanco, ministro cínico ese de las Fuerzas Militares del Ministerio de Justicia, cínico ese man con Chudos de Velázquez, ¿cuándo se va a ir? Ese tipo se tiene que ir rapidito de este gobierno nacional. No, pues que no pase por allá. No, pues que es sargento tan imprudente. No, esa no es la razón. Usted como ministro está en la obligación de generar convivencia y seguridad. Pero les da miedo hablar de seguridad porque ahí mismo se viene a la cabeza la palabra seguridad democrática. Descarados. Este es un país y nosotros pagamos impuestos para tener bien las vías. Nosotros pagamos impuestos para vivir bien. Nosotros pagamos impuestos para tener seguridad. Nosotros pagamos impuestos para poder salir por las calles. Pagamos un peaje para poder tener unas buenas vías. Este es un país que no genera seguridad. Claro que no es de ahora. Pero no sea cínico, ministro. Usted debería de irse de esa cantera y alejarse. Y decirle la verdad al país que la misión es otra y no brindar seguridad. Una paz total falsa y equivocada, errada, sin principios, sin ética, sin moral. Una paz total de dientes para afuera, pero que de dientes para adentro están haciendo el negocio de la vida. Así de sencillo y así de claro. Cínico este gobierno nacional. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Dosquebradense, no arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de Serviciudad. Empresa de los Dosquebranenses.